Remex 3 Estudios Estamos en todos lados De mano en mano Y de boca en boca Tu sabes lo que hacemos Y como lo hacemos Remex 3 Estudios Intros, Sports, Promos y mas Llegamos a donde otros no lo hacen Remex 3 Estudios Deja en nuestras manos tu imagen Y haz contacto ya Remex 3 Estudios